Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, en la que se han visto varios temas. El primero de ellos, para aprobar una inversión planteada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 5,1 de los 5,7 millones de euros para cofinanciar la primera fase del programa de infraestructuras turísticas a través de la Fundación Patrimonio Natural. Como saben, se van a realizar en todas las provincias nuevas infraestructuras turísticas que permitirán hacer a los espacios naturales más atractivos a los turistas y, por lo tanto, captar actividad económica en el entorno. Anualidades vinculadas a presupuestos hasta el año 2021, actuaciones en todas y cada una de las provincias, 17 actuaciones que permitirán contar, como digo, con miradores, con pasarelas acristaladas, equipamientos en los espacios naturales, en definitiva, para seguir incrementando esta actividad económica en todo el territorio, el turismo de interior y de espacios naturales tan importante en el medio rural en Castilla y León. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es para aprobar un decreto de desconcentración competencial en lo que es el área de servicios centrales de la Consejería de Sanidad, un decreto totalmente administrativo en el que se adecúan las competencias y se hace una desconcentración de competencias ajustada tanto a la estructura orgánica actual de la Consejería como a la nueva ley de contratos. En concreto, por mencionar algún dato, se desconcentra gastos de servicios centrales en las delegaciones territoriales para agilizar aquellos gastos inferiores a 40.000 euros, que a su vez las delegaciones territoriales, lógicamente, delegarán en los servicios territoriales de sanidad de cada una de las provincias. Se mantiene la centralización en inversiones y algunas fases de tramitación pasan de la Secretaría General a la Dirección General de Salud Pública. Por lo tanto, un decreto administrativo para agilizar los trámites vinculados a la nueva ley de contratos de la función pública desde la Consejería de Sanidad. Asimismo, se ha aprobado un gasto de 5,6 millones de euros para suministros y servicios asistenciales de atención primaria. Cuatro expedientes, el primero de ello, por un millón 51.015 euros al Hospital del Bierzo para contratar suministro de víveres durante dos años y las necesidades del servicio de cocina. Tres millones 127.592 euros al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para la compra de cinco tipos de medicamentos de uso hospitalario. Un millón 224.830 euros al Hospital Universitario Enrique Ortega para el suministro de diferentes medicamentos hospitalarios. Y 258.940 euros para el mantenimiento de equipos radiológicos en centros hospitalarios y de especialidades médicas en el área de salud Valladolid Oeste, en concreto un TAC y varias salas de radiología que se podrán beneficiar de estas líneas de inversión. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar un nuevo equipamiento analítico para el Laboratorio de Salud Pública de Burgos. 330.000 euros para un nuevo sistema de cromatografía de líquidos de alta presión. La Consejería de Educación ha presentado para su aprobación lo que va a ser el final, el fin de la dotación, la última dotación para poner en marcha un nuevo centro integrado de formación profesional, el Centro Integrado de Formación Profesional Rodríguez Fabrés en Salamanca. 481.804 euros con los que se adquirirá el nuevo equipamiento y los materiales necesarios para impartir los ciclos de FP de cocina, restauración y alojamiento en el centro salmantino. En conjunto, la inversión supondrá algo más de dos millones de euros. La obra ya está realizando y, en este caso, licitamos el equipamiento para que el próximo curso pueda estar ya en funcionamiento este nuevo centro. La Consejería de Presidencia ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para conceder 158.000 euros, una subvención a cinco ayuntamientos de la comunidad con el que se podrán mejorar los espacios en estos términos municipales. 48.400 euros al ayuntamiento de Olombrada, en Segovia, 24.961 al ayuntamiento de Portillo, en Valladolid, 35.000 al ayuntamiento de Santa Marina del Rey, en León, 20.000 al ayuntamiento de Ataquines, también en Valladolid y 30.000 al ayuntamiento de Hoyo de Pinares, en Ávila. El segundo de los expedientes de la Consejería de Presidencia es para destinar 30.000 euros a la intervención humanitaria de UNICEF y los afectados por el terremoto de Indonesia, una subvención a este Comité Español del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, por el que se pretende empaliar las consecuencias de ese terremoto de 7,4 grados en la escala Richter que afectó a Indonesia. Además de estos expedientes, desde el Gobierno Regional, queríamos felicitar a Verónica Casado, felicitarle y mostrar el orgullo de que sea una de nuestras profesionales del sistema sanitario quien haya sido reconocida como la mejor médico de familia del mundo. Creo que merece este reconocimiento, no solo lo merece, sino que queremos realmente apoyar y manifestar el orgullo de la Junta de Castilla y León por este reconocimiento que, sin duda, viene a poner en valor la calidad de nuestro sistema de salud pública en Castilla y León. Y estos son los expedientes que ha aprobado el Consejo de Gobierno y, a partir de ahora, estamos a su disposición. SEÑORA PRESIDENTA. Hoy hay mesa de sanidad con los sindicatos y una de las cuestiones que adelantaba ayer el consejero era que se estaban estableciendo o negociando posibles incentivos para ocupar los puestos en el medio rural, que es una de las grandes necesidades que tenía Castilla y León. Los sindicatos del sector, sobre todo, lo que cuestionan es que solo se hable de atención primaria en esa propuesta y que, al final, la cuestión económica como posible remuneración o mejora a estos médicos que se vayan al medio rural no se contemple. ¿Esas dos premisas se pueden ampliar? ¿La propuesta está cerrada? ¿Esta espera de alegaciones? Como usted bien dice, se está negociando. La negociación tiene que seguir avanzando y llegar a su fin. El problema que tenemos es de falta de profesionales sanitarios, pero no solo lo tiene Castilla y León, lo tiene el Sistema Nacional de Salud. A nosotros nos hubiera gustado ver alguna medida a nivel nacional para impulsar que cada vez haya más médicos y para garantizar que haya profesionales suficientes en el Sistema Nacional de Salud para atender en los hospitales, para atender en la atención primaria en las ciudades y, desde luego, también en el medio rural con las condiciones y el número de profesionales que necesitamos en Castilla y León, precisamente por tener un sistema sanitario que queremos que sea absolutamente equivalente y que permita la misma asistencia, la misma atención en el medio rural que en el medio urbano. En este momento se está negociando para ver qué incentivos desde la Administración autonómica se pueden poner para garantizar y que sea más atractivo estar en determinadas zonas en las que, en este momento, hay más dificultad para contratar profesionales y para encontrar profesionales que presten esa asistencia. Por lo tanto, vamos a esperar a que terminen las negociaciones que se están llevando a cabo por los representantes legítimos de los trabajadores. Sí, la mejor médico del mundo. El otro día se quejaba de que la atención primaria está un poco abandonada, según las grandes sufridoras con la crisis. No sé si también este reconocimiento a ellas, supongo que también se tendrá en cuenta su mensaje. Bueno, el mensaje de los profesionales sanitarios se tiene en cuenta absolutamente siempre por parte de los responsables del sistema sanitario. Saben que es uno de los sistemas mejor valorados, siempre mejorable, siempre seguiremos trabajando por mejorarlo y escuchando a los profesionales que, lógicamente, manifiestan su preocupación y nosotros escuchamos para mejorar. Nadie ha dicho que estuviera todo hecho ni que todo fuera perfecto, sino que teniendo el sistema sanitario mejor valorado entre los sistemas nacionales de salud de las diferentes comunidades autónomas, seguimos trabajando para seguir mejorando y agilizando el acceso al sistema. Sí, también creo que hay una negociación con los veterinarios interinos que se encerraban antes de ayer porque, bueno, consideran que no les favorecen las medidas que ha planteado la Junta, que no quieren presentarse o que consideran que no deben presentarse al concurso de oposición libre. Bueno, realmente yo creo que los intereses particulares son legítimos. De luego, lo que hace la nueva relación de puestos de trabajo es buscar el interés general no solo de los funcionarios públicos, sino también de los usuarios y de los ciudadanos de Castilla y León, que son para quienes trabajamos desde el ámbito de la función pública. Siendo legítima la reivindicación particular, lo que entendemos es que, velando por el interés general, lógicamente tienen derecho los veterinarios que ya han estado como interinos, pero también lo tienen el resto de los funcionarios que son de carrera y veterinarios a trasladarse y a tener una posibilidad de trasladarse, si así lo solicitan, cuando hay plazas que no están ocupadas por personal fijo en el sector, en este caso en el área, en el campo de los veterinarios, y también lo tienen aquellos ciudadanos que, si no salen oposiciones libres, no van a poder acceder al sistema porque hasta ahora no ha habido esa posibilidad. Por lo tanto, yo, respetando todas las opiniones, creo que lo que hace falta es seguir avanzando y garantizar que la atención que se requiere en el sector por parte de los veterinarios se siga garantizando y garantizando a la vez los derechos de quienes están, de quienes tienen derecho a trasladarse y de quienes tienen derecho a acceder al sistema y hasta ahora no han tenido la suerte de acceder a la función pública porque no ha estado abierto el sistema. Estamos a una semana de que la consejera de Economía anunciase que había un empresario de esta tierra para Vestas. No sé si hay algún dato más. Y otra pregunta sobre Berkeley. ¿El Gobierno les ha comunicado algo, aparte de lo que se supo ayer, que posiblemente no se iba a instalar? ¿Hay algo más sobre Berkeley? Sobre Vestas, como saben, se viene trabajando y se viene trabajando permanentemente en el ámbito de la Fundación Anclaje, que es donde se debe trabajar. Se están avanzando en las negociaciones. Lo que hace falta es que haya voluntad por parte de Vestas. Yo creo que lo importante es seguir trabajando y seguir avanzando. No entendemos que no se vuelva a activar la economía, que no haya facilidades para que las empresas que quieran optar a activar la economía, a seguir manteniendo actividad económica en Villadangos, a volver a contratar a esos trabajadores que han quedado desatendidos y que han quedado sin puesto de trabajo porque Vestas ha anunciado el cierre, no se pueda llegar a efecto. Por lo tanto, siguen las negociaciones y lo que esperamos es las facilidades que Vestas debe ofrecer y que entendemos que a nivel nacional son las que se le han exigido para poder recuperar la actividad económica en la planta. No he entendido bien. Entonces, ¿hay dificultades? No, no. Se está negociando. Se sigue negociando. ¿Y sobre Berkeley les han comunicado? Y sobre Berkeley no sabemos nada. Desde luego, lo que es cierto es que hay que garantizar el cumplimiento de la normativa y pienso que nadie debe salirse del cumplimiento estricto de la normativa. Es lo que se hace desde la Junta de Castilla y León con proyectos que nos parezcan más o menos atractivos. Lo importante es cumplir los criterios técnicos y cumplir la normativa. Desde luego, no se entendería bajo ningún concepto que la norma se pueda someter a la demagogia ni que la norma se pueda someter al voluntarismo. Tenemos que tener las garantías de que esta actividad económica o cualquier otra, porque si no, los empresarios dejarán de plantear proyectos en Castilla y León. Si en lugar de saber que hay unas normas y se cumplen, nos sometemos a los caprichos de que en cada momento nos puedan parecer mejor o peor, tendremos problemas para que haya empresas que, no sé si solo en Castilla y León, sino a nivel nacional, y lo estamos viendo como en este momento ya no es solo Vestas, sino que hay otras comunidades autónomas también afectadas por el cierre de otra empresa, por la inseguridad que se está generando en este momento en el ámbito nacional. Por lo tanto, la seguridad la tiene que dar la garantía de que las Administraciones públicas estamos para cumplir las normas y no para hacer que las normas se interpreten como a nosotros nos parece. Volviendo al tema de la RPT, la Junta tiene, y el concurso es abierto y permanente, la Junta tiene contabilizados. ¿Cuántos trabajadores pueden estar afectados, digamos, en negativo? Es decir, que porque su puesto desaparezca, tengan que volver a otra plaza o a su plaza original. Esa, que es una de las cosas que reivindican algunos colectivos, ¿lo tiene contabilizado la Junta? No sabemos los funcionarios que van a concursar, por lo tanto, y en negativo en ningún caso. Usted tenga en cuenta que solamente en el caso de los veterinarios prácticamente tienen asegurado el puesto de trabajo. Quizá no donde están ahora, pero es que el día siguiente pasan a la bolsa y, como son personal sanitario, automáticamente se les vuelve a contratar para ocupar una de las plazas que queden vacantes. Lo que se hace es, lógicamente, garantizar el derecho de los funcionarios públicos de los que tienen plaza en propiedad a trasladarse y a ocupar puestos que hasta este momento están ocupados por personal interino, porque no había habido traslados. O sea, lo razonable es que quien ha ganado una plaza, quien tiene por el acceso que en su momento estuviera establecido una plaza fija en la Administración, tenga derecho a cambiar de puesto de trabajo. Y, además, en este caso, insisto, es que quien pase a la bolsa, lógicamente, podrá optar nuevamente a un puesto, o sea, que nadie va a quedar en la calle. ¿Cuántas personas van a optar a los traslados? Han salido hoy, precisamente, las resoluciones con las que se mueven las plazas. Veremos a ver, ¿no? Luego habrá que reajustarlas. Bueno, como está viendo, no es un tema sencillo. Lógicamente, ha habido diferentes cuestiones y, últimamente, fundamentalmente, el efecto de la crisis. No había posibilidades de renovar plantillas porque no había fondos. Desde el 2012 se vio que no había fondos en el Estado para poder transferir a las comunidades autónomas y hacer una reestructuración tan profunda como se ha hecho de los puestos de trabajo de la Administración pública. Sobre Berkey, no he entendido muy bien su argumentación. Si está diciendo que la Administración central no va a garantizar la normativa en caso de que denier el proyecto. No, lo que quiero es estar tranquila, sabiendo que la Administración central va a garantizar la normativa, teniendo en cuenta que hay actividades económicas, no solo ya en este caso, en el caso de la mina, sino otras actividades económicas que se están demonizando y que con eso lo único que vamos a conseguir es que no haya actividad económica en nuestros pueblos. Yo no apruebo ni desapruebo una actividad económica u otra. Siempre que cumpla la normativa, lo que exijo es que se tenga en cuenta la norma antes de la ideología. Creo que esto es muy importante, sobre todo es seguridad para los ciudadanos, seguridad para las empresas, seguridad para los autónomos que ponen su negocio en el medio rural. Tienen que tener una garantía y una estabilidad. Es cierto que hablar de estabilidad en este momento tal y como lo que estamos viendo en el Gobierno central es muy complicado, pero cuando menos tenemos que tener la garantía de que se cumple la norma. ¿Piensa que no se está cumpliendo o que hay algún elemento como para dudar de que vaya a ser así? O sea, de lo que ha trasladado el Gobierno en este tema, ¿hay algo que le haga pensar que no se está cumpliendo? Bueno, pues lo que no estoy viendo es si realmente la decisión que se vaya a tomar a nivel nacional va a ir vinculada solamente al cumplimiento de la norma. Es decir, a que los informes técnicos que ya han visto técnicos de diversas Administraciones y han dado su opinión se van a tener en cuenta y se van a considerar para la resolución definitiva. Yo espero que así sea. No tengo por qué dudarlo, pero espero que sea así. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión? Realmente hemos analizado también los presupuestos y el acuerdo entre Sánchez y Podemos en un receso del Consejo de Gobierno y yo sí que quería trasladarles la preocupación del Gobierno de Castilla y León de este acuerdo y, sobre todo, la inestabilidad y la inseguridad que nos genera de cara a la posible elaboración de nuestros propios presupuestos. Hemos visto cómo este documento se contradice radicalmente con lo que la propia ministra ha planteado y con lo que recoge el documento que se ha enviado a Bruselas. Hay tres documentos muy diferentes, con elementos muy diferentes y con cuantías y datos económicos muy diferentes. Por lo tanto, la inseguridad que nos genera la preocupación ante este plan, que más bien parece un plan de ataque a la economía que un plan para poderla desarrollar y para avanzar en ella. Está claro que estamos ante una situación muy complicada y muy preocupante del país, de la economía de España y, por lo tanto, de Castilla y León. Solamente por mencionar el contenido del acuerdo, no se habla para nada de la financiación autonómica, no se menciona para nada qué presupuesto va a tener quienes tienen que gestionar los servicios, quienes tienen que gestionar ese incremento de atención social, mal llamada atención social, porque realmente en lo que va a derivar es el mayor gasto para las familias y para las personas, para los autónomos, para las empresas, para quienes en el día a día tenemos que hacer la compra y coger el coche si es de gasóleo y pagar el recibo de la luz y pagar la factura del gas. Por lo tanto, preocupación, no solo porque no se menciona la financiación autonómica, sino porque tampoco se habla de cuestiones que consideramos importantes, como pueden ser medidas vinculadas a la competitividad de la agricultura, ni hablamos, o sea, no existe, no sabemos en qué quedará. Algo que en Castilla y León, como saben, es muy importante, porque genera un 10% del PIB, contribuye en un 10% del PIB. Desde luego, no se habla para nada de las familias, no se habla para nada de infraestructuras, algo en lo que históricamente venimos trabajando, porque es una de las claves para la lucha contra la despoblación, de la que tampoco se habla. Si se habla de despoblación, se habla de crear oficinas que suponen, cuando menos una duplicidad con los grupos de acción local, que precisamente ya están en el territorio para eso, con la actividad de las diputaciones provinciales. Es decir, no hay un solo euro, no hay una sola mención a lo que realmente puede generar actividad económica, puede garantizar estabilidad y puede dar futuro al medio rural y a nuestra comunidad autónoma. No solo eso, sino que nos encontramos con contradicciones entre los tres documentos que entenderán que a un Gobierno serio y responsable como el de Castilla y León nos preocupe especialmente. Estamos hablando de cosas tan importantes y que afectan a tantas familias como las becas de estudio. Es que el documento que se ha acordado entre el Gobierno y Podemos habla de 536 millones de euros, el documento que presentó la ministra en un PowerPoint habla de 150 millones de euros y el documento que se ha enviado a Bruselas no contempla ni un solo euro. Si se pone en marcha esto, ¿quién lo va a pagar? ¿De dónde va a salir el dinero? Todos queremos ser generosos con las becas, pero si se promete o se promete en todos los escenarios o no se promete. Y si no hay dinero para ello, realmente lo responsable es explicar solo a los ciudadanos, no prometerles lo que no vamos a poder pagar, salvo que lo que se esté haciendo es dar una patada hacia adelante. Estamos en una especie de campaña electoral permanente en la que todo vale, los ciudadanos no les preocupan e intentamos, pues, no sé, una especie de juegos artificiales en los que, desde luego, desde Castilla y León no podemos plantear ni siquiera un análisis serio de cara a los futuros presupuestos. Fíjense, según la ministra, las entregas a cuenta van a ser de más de 7.000 millones de euros y, sin embargo, en el plan presupuestario aplarecen 700. Entre 7.000 y 700 millones de euros hay mucho dinero en el que no sabemos a qué cifra nos sujetamos. Ni tenemos la cifra de las entregas a cuenta, ni tenemos el objetivo de déficit, ni tenemos, por lo tanto, exigir un ejercicio de responsabilidad al Gobierno, trabajar por los ciudadanos y dejar esa campaña electoral permanente y fuegos de artificio que tiene pactados con la extrema izquierda. Parece poco razonable y bastante irresponsable el haber sustituido el Parlamento por la cárcel y haber sustituido la negociación con los representantes de todos los ciudadanos y la propuesta de un Gobierno por la propuesta del líder de la extrema izquierda. Pero eso es ya cuestión de cada uno, cada quien sabe las responsabilidades que debe asumir y o las asume o las delega en terceros que vayan a negociar a la cárcel con los independentistas. Creo que entenderán la preocupación del Gobierno de Castilla y León, de un Gobierno serio y responsable, que siempre ha presentado las cuentas, siempre que ha habido datos serios, las ha presentado en plazo y que en este momento no solo no sabemos a qué atenernos, sino que tenemos una preocupación extrema porque vemos cómo no hay soporte, no hay documento único en el tema de gasto, no sabemos quién va a pagar todas las fiestas que aparecen en ese documento, no sabemos a qué atenernos ni qué es lo que vamos a tener que hacer ni con qué dinero. ¿Y el Gobierno parece que no va a presentar los presupuestos en el Congreso hasta finales de noviembre o principios de diciembre? Y es que luego los plazos que quedan son muy cortos porque después de… o sea, el trámite parlamentario exige dos meses y se disolverán las cortes a principios de abril. No sé qué ha planteado la Junta, si va a esperar la reunión que tenga el presidente con Sánchez, a que se presenten esos presupuestos en el Congreso para presentar los suyos. Mire, pues si es que no… ¿cómo nos vamos a creer que los presupuestos van a ser ni en onviembre ni en diciembre? Si en el mismo día le dicen una cosa a los autónomos, se dan cuenta de que les va a suponer un montón de millones de euros y rectifican y dicen lo contrario. Mire, yo ya no me creo nada. ¿Cómo nos vamos a creer, cómo vamos a trabajar cuando tenemos un Gobierno que en el mismo día dice una cosa y la contraria? Cuando tengamos datos firmes, cuando sepamos que eso ha sido aprobado donde se tiene que aprobar legítimamente. Entonces, podremos elaborar las cuentas. Si no sabemos ni lo que tenemos para gastar, ni lo que se nos va a obligar a hacer por norma o por decreto o por acuerdo con Podemos o porque lo han dicho los independentistas catalanes, ¿cómo quiere que sepamos si vamos a hacer presupuestos y cuándo? Mire, no nos creemos nada. Es que estamos en el Gobierno del para adelante y para atrás y la mentira permanente. Es imposible saber lo que vamos a poder hacer. Nosotros los deberes los tenemos hechos, esperando a que nos den las cifras ciertas, el objetivo de déficit, el derecho de gasto y nosotros presentaríamos los presupuestos. Pero claro, en este mare magnum en el que nadie sabe si vamos a tener que pagar nosotros las becas porque no aparecen presupuestadas y Bruselas no la aprueba. Si no sabemos si vamos a tener que pagar el incremento de la dependencia porque no está cuantificado, no sabemos si vamos a tener que ayudar a muchas más familias porque les van a dejar en la ruina gracias a todos los impuestos que se están poniendo y al coste de la factura de la luz, de la factura del gas. Pero es que a lo mejor tenemos que recalcular absolutamente todo sin saber con qué. Más prestaciones sanitarias. Estupendo, no están presupuestadas. Decía que así las cosas parece que ya estamos más cerca de la prórroga presupuestaria. Pues no lo sé. Pero no lo sé porque… Lo pregunto porque hablando de claridad para ser claros ya de una vez. No, pues es que efectivamente la Junta de Castilla y León si no tiene cifra cierta no va a elaborar los presupuestos. Si no sabemos lo que tenemos ni lo que se nos va a obligar, ¿cómo vamos a saber lo que vamos a gastar? Pero esto lo sabe y lo entiende cualquier ciudadano. Si no sabes lo que tienes, no sabes lo que te puedes gastar. Y hoy no sabemos lo que tenemos. No sabemos si son 7.000 millones o 700 millones. Es que solo en el dato del gasto de las administraciones públicas aparece un cálculo en el que la deriva sería el personal de 12.000 millones con los incrementos de gasto y resulta que solo aparecen 700 para pagarlos. ¿Cómo se hace eso? Si se generan acuerdos y compromisos que suponen un gasto mil veces superior que los ingresos previstos, ya me dirá usted cómo se puede soportar eso. Desde luego, sin dinero, sin más dinero, es difícil gastar más. En los números que se han presentado, desde luego, hay mucha actividad sin presupuestar. Es que cuesta dinero, ¿eh? Y datos absolutamente contradictorios en los tres documentos que se han elaborado la misma semana. Se ve lo que ha dado el acuerdo de Podemos, lo que ha presentado la ministra en el PowerPoint y lo que se ha enviado a Bruselas y es que no se parece absolutamente nada. Mire, es que le estoy diciendo solo un dato cierto en el que todos estamos de acuerdo. Incrementar las becas. Claro, no sabemos si son más de 500 millones de euros o es que es gratis. ¿Cómo quiere que…? A ver, ¿quién es capaz de hacer un presupuesto con esto? En otros años que se ha dado esta circunstancia, la Junta ha esperado y ha presentado los presupuestos después, pero el año que viene es un poco especial porque se disuelven las cortes. Esto, lo que está diciendo es que cabría la posibilidad de que no haya presupuestos, de que no vaya a ser posible presentarlos esta vez. Nuestra intención es presentar los presupuestos, sin ninguna duda, y que haya presupuesto para 2019. Pero no se puede hacer un presupuesto. El presupuesto es lo que vamos a presupuestar para gastar, si no sabemos lo que vamos a tener. Por lo tanto, todo va a depender de las cuentas del Estado. Pero no de las cuentas de la lechera que hemos conocido estos días, sino de las cuentas serias y rigurosas. Y saber lo que se nos va a ingresar. Y, desde luego, que se empiece a hablar del modelo de financiación autonómica y saber lo que vamos a recibir conforme a los gastos que vamos a tener que generar. ¿Y qué plazo o qué margen tiene la Junta para decidir…? Vamos a hacer una prórroga. ¿Esto hasta cuándo podría decidir…? Al final de año. Como ya se hizo en una ocasión, al final de año, se puede ampliar y prorrogar el presupuesto. No conozco los plazos exactos, pero se los pueden decir. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias.